Aníbal Cambas fue un intelectual y polímata de las artes y las ciencias sociales, conocido por ser uno de los forjadores de la identidad misionera. Tras titularse como escribano en la Universidad del Litoral, cumplió el servicio militar en el Cuerpo Expedicionario, una unidad creada por Irigoyen para cartografiar y explorar en profundidad el extenso territorio argentino. Este hecho le dio herramientas y marcó su inicio como arqueólogo naturalista e historiador autodidacta. Conocido aventurero y deportista extremo, se hizo famoso internacionalmente al protagonizar en 1938 500 kilómetros en la selva, un raíz para testear el Ford Roaster V8 de 1938, uniendo por primera vez en automóvil posadas con las cataratas del Iguazú. Junto a otros intelectuales y artistas de su época, fueron cara visible del movimiento provincialista, aportando desde canciones, poemas, arte gráfico e investigación histórica al ideario de los que buscaban un cambio en el estatus político de Misiones. Tras la publicación de su trabajo Historia Política e Institucional de Misiones, fue uno de los fundadores de la Junta de Historios Históricos de Misiones en 1939. Unos años después, el éxito y las críticas del libro le valieron un asiento en la prestigiosa Academia Nacional de la Historia y su ensayo se convirtió rápidamente en la justificación histórica del argumento provincialista. Perón no pudo estirar más la situación y terminó firmando el decreto de la provincialización de Misiones en 1953. Su aporte más importante a la investigación de la historia de la emancipación americana fue el rescate de la figura del caudillo guaraní misionero Andrés Guacurari, más conocido como Andresito, colocando para siempre a un nativo guaraní, a un indio, entre los héroes de caballo blanco de la clásica historia argentina. Combinó actividades tan diversas como escribano, docente, dirigente de fútbol, guitarrista, compositor, ilustrador, esguirimista, remero, editor, periodista, jugador de tenis, explorador, historiador, arqueólogo, soldado, poeta y pintor. Cuatro de sus intervenciones directas perduran hasta la actualidad. Su impulso de la Universidad Pública y la creación de la UNAM. El Museo Regional que hoy lleva su nombre. El Festival Nacional de la Música Litoral creado en 1963 junto a su amigo Lucas Braulio Areco. Y su rupturista diseño del escudo de la provincia de Misiones, con lo que rompió los cánones estéticos de los clásicos escudos provinciales argentinos. Se lo recuerda el 21 de octubre, porque murió ese día del año 1983. Como un gesto de amor infinito, sus amigos y seguidores cubrieron su ataúd con la bandera tricolor federal de Andresito, en seña que poco tiempo después fue declarada la bandera oficial de Misiones, siendo este su último aporte a la cultura. Música